Son varios grupos que están pues dirigiéndose hacia el sur, hasta la frontera sur, directamente hacia la frontera con México. De hecho, unos están saliendo de la ciudad de Guatemala y otros están ya en el área de San Marcos, en Tecumán. Pero mira estas imágenes, así serán recibidos por las autoridades mexicanas. Así serán recibidos, Gadiel, efectivamente. Nuestro compañero periodista Marvin García se encuentra en el lugar para darnos todos los detalles de cómo se encuentra el panorama en este sector. Así que vamos directamente contigo, Marvin. Buenos días. Gracias, compañeros. Muy buenos días, amigos televidentes. Nos encontramos en la frontera de Tecumán, acá en San Marcos, donde está la frontera del ingreso a México. Y esto, hemos viajado hasta este lugar porque se sabe de que ya los hermanos hondureños se encuentran en este sector. Nos han indicado que la mayoría se encuentra en la casa del migrante, así como en el parque central de Tecumán, donde se mantienen aglomerados. Esto a la espera de algunos líderes y personas que no se puedan o les puedan permitir el ingreso a México. Pero llama algo la atención que de no lograr su objetivo, otra de las alternativas que puede suceder es que puedan utilizar las balsas, las famosas balsas, a cruzar el río Bravo. Vamos a detenernos acá con José Cotzajay para que ustedes puedan observar. Es parte de este escenario en las balsas. Si pueden observar hasta el fondo, son las que se utilizan para poder cruzar ilegalmente a territorio mexicano. Y ustedes pueden observar parte de esta actividad que se mantiene todo el día, constantemente. Personas, se sabe extraoficialmente que por parte de este punto ciego, de este paso ciego del río Bravo, acá ya han cruzado varias personas, varios hondureños en este sector. Lo que ha llamado la atención es la presencia masiva que existe un gran contingente de agentes federales de migración, así como agentes antidisturbios de las Fuerzas Especiales de México, que se encuentran específicamente en el ingreso, en el ingreso de esta frontera. Pueden observar ustedes, en este momento estamos llegando al punto donde se encuentran estas autoridades de la Policía de México, tal como se había anunciado un contingente de dos mil aproximadamente de elementos, se iban a ser trasladados a ese sector. Y pueden ustedes observar, en este preciso momento, estamos ingresando al portón principal de ingreso a esta aduana, y ustedes pueden observar las instrucciones que se le dan por parte de agentes de México, para que ustedes puedan observar, amigos, talentos, compañeros, en estudios centrales, pueden ustedes observar el gran contingente de elementos de la federal, pueden observar los escudos que se mantienen ante posibles disturbios que se puedan presentar en cuanto a la fuerza que quieran ingresar los hondureños en este sector. Hay que recordar que desde el día lunes, domingo, también varios viajaron en buses, y eso les permitió movilizarse rápidamente hasta esta frontera, y esto les permite estar aglomerados ya dentro del parque central, así como en la Casa del Migrante, donde se mantiene un gran número de personas hondureñas. Pueden ustedes observar, este es parte del contingente de los dos mil que habían manifestado las autoridades de México, que iban a ser trasladados a este sector. ¿Cuál es la temática? Y es de que, si ustedes pueden observar el camino que nosotros traemos, donde los guatemaltecos aún pueden ingresar en bicicleta, pueden ingresar en motocicleta con cierto permiso para poder llegar a suelo de México. Pero, ¿qué es lo que sucede? Acá las autoridades de parte de la Policía Nacional Civil, ellos se encuentran a la expectativa, recibiendo las indicaciones por parte de sus altos mandos para ver de qué forma van a proceder. Acá ellos están a la expectativa, como hemos repetido, es parte de la Policía Federal de México, quienes han llegado a este lugar y tienen estrictas indicaciones por parte del gobierno mexicano de no dejar ingresar a alguno de los ciudadanos hondureños, quienes iniciaron esta partida, este sueño de poder llegar a los Estados Unidos, como hemos escuchado testimonios, tanto de mujeres, de hombres, de niños, quienes acompañan esta caravana, que salieron desde el día sábado. Y ellos vienen en camino, unos en la capital, otros en el Atlántico, en fin, algunos que han utilizado, tienen posibilidades de pagar un transporte, ya se encuentran acá en Tecumán, en San Marcos, a la espera de poder cruzar esta frontera con México. Ustedes pueden observar el letrero, es donde indica que es bienvenido todas aquellas personas a México, pero acá las personas hondureñas no van a tener esta posibilidad para poder ingresar esto ante el fuerte contingente que existe de la Policía Federal. Lo único que pueden utilizar es ingresar a esto o bien utilizar el paso ciego de las balsas en este sector. Lo que podemos llevarles de momento, compañeros, a la expectativa de que varios hondureños están planificando de cualquier forma aglomerarse un buen grupo y tratar de ingresar a la fuerza en esta frontera. Es por ello que se encuentra el contingente de antimotines por parte de la Policía Federal para poder evitar el ingreso de estas personas. Equipo especial, están completamente equipados bien estos agentes, hay mujeres y hombres, y es a la espera de cuáles son las medidas y en lo que estarán tomando las estrategias los hondureños en esta frontera. A la información que nosotros podemos llevarle a esta hora de la mañana con imágenes de José Cotzaja, yo soy Marvin García. Regreso a Estudios Centrales. Muchísimas gracias, Marvin, por este reporte. Ya nuestro equipo se encuentra allí en la frontera de Tecúnman, esperando precisamente todo lo que pueda suceder. También los están esperando por parte de las autoridades mexicanas. Como podíamos observar, estas imágenes así serán recibidas las personas que no puedan ingresar y que no tengan la documentación respectiva. Se han pronunciado también las autoridades de aquel país que son bienvenidos los que llenen los requisitos para poder ingresar, los requisitos migratorios para poder ingresar. Estamos hablando de un pasaporte, una visa para poder estar en el país mexicano. Los que no, no pueden ingresar. Pero sobre todo pueden lanzarse a estas balsas, Gadiel. Pero ¿hasta dónde llegarían o cuánto sería aproximadamente la distancia que recorrerían si usan este medio de transporte? Recordemos que este río es el que divide a Tecúnman con Ciudad Hidalgo. Esta es precisamente la división. Cuando tú bajas, mira, realmente en este río hay un comercio tremendo. Esto es algo que todo el mundo sabe que está a la vista de las autoridades, tanto guatemaltecas como mexicanas. Y es el paso, así casi que abierto. Todo el mundo va con una gran cantidad de mercancía. Paso ilegal. Paso ilegal, legal, te digo. Ilegal, legal, te digo. Porque es ilegal realmente, pero legal las autoridades. Todos pasan, todos se dan cuenta. Tanto las autoridades mexicanas como las autoridades guatemaltecas saben de este paso que está abierto a todo mundo. ¿Qué sucede? Que en este caso van a poder, me imagino que muchos, irse por estas balsas que les cobran como unos 15, 20 quetzales para poder pasar de un lado al otro por persona. Luego llegan al área de Ciudad Hidalgo, entran a un pequeño mercado de Ciudad Hidalgo y luego pues se dirigirían hacia Tapachula y todo el demás resto. Pero es importante mencionar que durante todo este proceso, todo el camino, también las autoridades mexicanas estarán pidiendo normalmente la papelería. Cuando tú vas hacia ese sector, pues siempre hay puestos de control donde te preguntan, donde te piden, pues todos tus papeles. Exactamente, Gadiel. Pero aprovechando que tenemos a Marvin García totalmente en vivo y en directo desde San Marcos, desde este lugar, aprovechamos para hacerle la siguiente pregunta. Marvin, si nos estás escuchando, nos interesa mucho saber si durante el trayecto que tú te tomaste para llegar hasta esta frontera, te encontraste con algún migrante hondureño que intenta hacer este paso tan esperado. Yo, precisamente cuando nosotros viajamos desde el día de ayer, en horas de la noche, pudimos observar que en estaciones, principalmente de bomberos municipales, departamentales, desde Mazatenango, se encontraban durmiendo en las diferentes estaciones, estos hondureños, donde estaban las unidades, de las motobombas y en todo, bajo techo, con frazadas, les habilitaban alguna donde poder descansar los bomberos municipales. También pudimos observar que donde se encontraban predios de trailer en Mazatenango, desde Mazatenango, podemos observar que hasta Coatepeque se encontraba la ayuda por parte de personas donde salían a ofrecerles agua potable, así como en alguna ocasión alimentos, dos panes a las personas, pero sí pudimos observar de que algunas personas solicitaban el famoso jalón con la señal de solicitar jalón, así o un aventón, como se dice coloquialmente en Guatemala, y eso era lo que estaban solicitando en la orilla de carreteras. Algunos conductores de trailer, de transporte pesado, particulares, no dudaban en poder prestarle esta ayuda a las personas y facilitar poder llegar hasta este lugar de Tecumán, acá en San Marcos, y llegar hasta esta frontera. Pero sí, se ha visto por parte de muchos guatemaltecos quienes han salido a las calles para poder encontrar a estas personas, solidarizarse con ellos y apoyarlos de cualquier forma. En cuanto a los niños, escuchen bien, amigos, excelentes, compañeros en Estudios Centrales, es de que en cuanto a los menores de edad, algunas personas saben que vienen en carruaje, los traen en manos, ¿qué es lo que han hecho? Para poder facilitarles la alimentación de estos y de las madres que vienen criando, también se les ha colocado de cualquier forma termos con leche para poder darle a los menores y también a la mayoría de niños que no son de pecho y las pachas respectivas, también se han preparado las personas para poder darlo, y sin faltar también algunas medicinas que pueden utilizar por el cansancio, el agotamiento de estas personas, es parte también de lo que están dando las personas. Además, dinero en efectivo se les ha dado a las personas porque ellos, sin conocer en nuestro país, ellos abordan un vehículo, algunos aprovechan para solicitarles el pasaje, otros solidariamente han colocado sus vehículos para poder llevarlos hasta donde ellos, poder adelantarlos un poco hasta San Marcos, y de esta forma las personas que les han dado dinero en efectivo, lo que pretenden es que ellos se les pueda facilitar pagar y llegar hasta su destino y lo que ellos han luchado desde hace varios días. Lo que sí es de que hay varias personas que se han manifestado, pueden observar ustedes las balsas, en este momento donde se nos ha indicado que de esta forma están ingresando algunos hondureños, ya han ingresado desde el día de ayer y eso es lo que andan observando también otro gran contingente de elementos de la Policía Federal de México para poder evitar además la migración de muchos hondureños quienes, como repito, se encuentran en la Casa del Migrante así como en el Parque de Tecumán para poder ellos lograr ingresar a tierra mexicana. Pueden ustedes observar, es parte del movimiento y reiterando a la pregunta que hacías, pues sí, se han observado varias personas y nosotros llegamos a eso de las dos de la mañana a Coatepeque del día de hoy y pudimos observar que a pesar del cansancio de las personas, venían caminando algunas, unas se detenían, otras solicitaban que les apoyaran para llegar hasta acá a San Marcos y algunas personas sí se detenían, otros no porque hay que recordar, hay en lo que nosotros pudimos desde Mazatenango hasta acá a San Marcos, Tecumán pudimos observar un alrededor de siete operativos de la Policía Nacional Civil donde observaban vehículos que llevaban una aglomeración de personas rápidamente se pensaba o asimilaban ellos de que se trataban de hondureños y de esta forma trataban de hacerle ver a las personas que llevaban a estas personas que eran ilegales y que no deberían de prestarle esa ayuda y se dejaron claro de que ellos no iban a evitar de que ellos llegaran hasta esta frontera por parte de los hondureños y la Policía Nacional Civil sí mantiene como repito, cinco operativos, fuerte operativos que pudimos observar donde existían varias autopatrullas en este sector en la información que nosotros pudimos llegar compañeros pero sí a la expectativa de que lo que vaya a suceder porque ya observaron ustedes el contingente este igual número existe dentro de donde están las balsas y también después de haber cruzado ya el puente de la frontera con México es las medidas de seguridad que mantienen las autoridades de ese país para evitar que ingresen los hondureños regresamos con ustedes a Estudios Centrales Marvin, buenos días, muchísimas gracias